Pues nada, hoy vamos a ver animalitos. Vamos a Cannon Hill Park y vamos a ir a un centro que se llama Wildlife, Vida Salvaje. No es muy caro, es un zoo curioso, no deja de ser un zoo, al menos por lo que hemos leído en los comentarios del TripAdvisor. Lo malo de grabar con la GoPro aquí, aquí y en cualquier sitio al aire libre, es que el aire entra por el micrófono y luego es muy difícil que nuestra voz se reconozca, pero bueno, si queremos decir algo, pues ponemos un subtítulo o alzamos la voz un poquito más. Igual es el Césor de Inglaterra. Es verdad, el Césor de Inglaterra, sí. Llevamos media hora caminando, la verdad que cuando lo miramos en Google Maps estaba una hora. Tampoco se está haciendo pesado, porque bueno, vas hablando, vas viendo cosas nuevas, lugares diferentes y además ahora sí que hemos llegado a un barrio típico inglés, por así decirlo, con sus jardines y sus casitas de dos pisos, así que bueno, está bien. ¿Qué pasa? Digo algo a la cámara. Algo a la cámara. No va a ser romántico, a lo mejor si no me lo pongo. ¿Qué? No me lo pongo. ¡Animales, sí! Digo algo. Algo. Por el módico precio de 6 libras con 25 pens, tenemos acceso a este Birmingham Wildlife Center, en el que bueno, tampoco es que sea un parque con millones de animales, pero sí que tiene unos poquitos y por el precio pues vamos a ver si merece la pena. Un antílope. Pues un antílope. No es un lemón, es un... ¿Mármota? No, es un suricato. Sí. ¡Ay, qué bonito, qué chulo! ¿Puedo estar viendo? Dios mío, qué corda, mira, se ha comido un rato enorme. ¡Qué herido, heridoísima, herido! ¿Qué cojones? Madre mía, madre mía, madre mía. ¡Que lo tira, que lo tira, que lo tira! ¡Que se cae, que se cae! ¡Sóla hostiosa! ¡Sóla hostiosa! ¡Es que se piba una paria! Estoy flipando. ¿Cómo tienes las uñas? Estoy... Estoy flipando. ¿Qué hace? ¿Qué hace? después de media hora donde los reptiles que es este edificio que veis aquí bueno patagonia mara son jaulas no muy grandes como en todos los dos pero sí que te da la oportunidad de conocer estos pequeños animales estos reptiles así que nada espero que las imágenes que os hemos puesto o sean de conocimiento panda guau qué dice pero si este no se puede mover cuando viajemos los veremos mandala la gente está ahí con la jaula está bastante grande pero pensando en hacer ejercicio de la pequeña señor que como está tomada en verdad mira no voy a ir ni a sostener mi cuerpo también hay más en el león y ah 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 ¡Au, au, au! ¡Me muerto! ¡Pues te muerto un ojo! ¡Te muerto un pie! ¡Ah, me da el pie! ¡Oye, tú! ¡Toma, callajada! ¡Aaah! ¡Oye, natoma! ¡Que me estás haciendo daño! ¡Aaah, te vas a cagar! ¡Toma, toma! ¡Uy, uy! ¡Que no riñen! Oyeh, eh... ¡Eh, guarri! ¡No hagas eso! ¿ilingüe que hace... que mi espalda está limpiando? ¡Uy, uy! Oye, que tiene el tema... Yo me tiro... ¡Es que tengo huevos de mentales! ¡Hala! Para que luego digan que un helado no apetece aquí en Inglaterra. Ya hemos terminado de ver el parque. Opinión, tú primero. No sé, me pongo así para que no me pongas nada raro en la cara. Bueno, a mí me ha gustado, salvo por el principio que pensábamos que había muchos animales individuales sin compañía en sus jaulas, luego nos hemos dado cuenta de que la mayoría sí que estaban con bastante compañía. Así que perfecto. A mí eso me da mucha pena. El lince está solo. El gatito está solo. Bueno, hay algunos que pensamos que están solos, pensamos, y otros que aseguramos que están solos porque no se veía nada más en las jaulas. Por 6,25, yo creo que si te gustan los animales está muy bien. Al final puedes estirarte dos horas dando una vuelta por el parque, ver los animales, pero el mayor consejo que puedo dar para la gente que visite este parque, de hecho lo pondré en TripAdvisor, es que la gente venga en la hora de la comida, cuando alimenten a los animales, de feeding time, porque es cuando la mayoría de animales son visibles. Muchas veces están escondidos entre los matorrales y cuando les dan de comer salen. Entonces, muy recomendable. ¿Algo más que añadir? Me gustan los monos león. Pues nada chicos, estamos dando una vuelta por Cannon Hill Park. Uno de los parques... Uy, mira, que lo haces paloma. ¿Has visto eso? Parece un pato. Estamos dando una vuelta por uno de los parques más bonitos de Birmingham, y nada, la semana que viene es una semana muy importante, porque por fin vamos a nuestro apartamento, empezaremos a decorarlo, empezaremos a sentarnos verdaderamente en Birmingham. Birmingham. En Lagos Preciosos. Está un poco estancado en esta zona. Sí, la verdad es que este un poco... Así que nada chicos, nos vemos en futuros vídeos, espero que os haya gustado muchísimo el mini zoo. ¿Canon Hill? Sí, Cannon Hill tampoco lo habéis visto demasiado, pero bueno, tenéis que venir a verlo. Sí, lo estamos enseñando ahora, hemos visto un lago precioso. Está muy bonito. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, un fuerte subito y hasta la próxima. ¡Chao!